Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de 2021 Vamos a continuar aquí en nuestra maravillosa altura futbolística Vamos a continuar con el Chelsea Si recordáis, habíamos jugado dos partidos de un nivel, la verdad, bastante alto por nuestra parte Unas semifinales, la ida de semifinal, mejor dicho De la Champions League contra el Leipzig Que lo jugamos fuera de casa y ganamos 2-0 Con lo cual, la verdad es que, a no ser que hagamos muy el bobo Si jugamos con cabeza, podríamos ir perfectamente a la final de la Champions Luego, posteriormente, jugamos un partido contra el Leeds Un partido en el que el Leeds nos lo hemos encontrado, yo no sé cuántas veces Porque creo que me encontré a Leeds en todos los tipos de torneos que hay en una temporada de un equipo inglés De primera división, nos lo he encontrado en todos los sitios, es impresionante Habré jugado contra ellos 5 veces Bueno, pues ganamos 3-0, lo cual nos permite seguir luchando contra el Manchester United Por el cuarto puesto, que daría acceso a Champions, que es uno de los objetivos del club ¿Qué temas hoy? Hoy tenemos dos partidos que pueden ser un desastre, la verdad, el Leipzig y el partido de vuelta Donde el Leipzig buscará la remontada y nosotros buscaremos llegar a ese final Que por ahora estamos más cerca que ellos Luego tenemos al Tottenham en Premier League Un Tottenham que, como veis, está en séptimos Está luchando el Tottenham por meterse en puestos de Europa De Europa League Y realmente todavía puede perfectamente Es decir, están a 3 puntos del Aston Villa Y desconozco Pues bueno, el gol de diferencia entre el Aston Villa y el Tottenham Desconozco cómo está entre ellos Pero la realidad es que está a 3 puntos A lo mejor 4, dependiendo de este punto que os digo Igualmente va a ser un partido difícil Pues en Tottenham, la verdad, la realidad es que tiene unos jugadores muy buenos Es decir, creo que nadie puede cuestionar Cuestionar, perdón, la calidad, por ejemplo, el Human Zone La calidad A ver, de Gareth Bale el problema es que aunque sea muy bueno Mentalmente es un poco tal Pero bueno, Harry Kane, por ejemplo Entonces, bueno, está Ray Lott, que también es muy bueno, por cierto Veremos a ver qué ocurre Veremos a ver qué ocurre Será un partido muy bonito Muy bonito Y la verdad, hoy puede ser un auténtico desastre Que acabemos, vamos, derrotadísimos O puede ser, vamos, acabamos extasiados De, estamos en la final Nos hemos puesto en puestos de Champions Y puede ser una locura No sé A saber A ver, estamos más cerquita del partido Como veis, estamos aquí un poquito más cerca Y quiero comentaros una cosita Eh, cuento por qué es el City El Chelsea Una cosita, eh, ha habido partidos de Premier League Donde el Arsenal, por ejemplo, ha perdido Pero quiero deciros que el Manchester United ha ganado su partido Actualmente tiene ahora mismo tres puntos más que nosotros Pero también tiene un partido más ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir Que nos está metiendo el Manchester United después de esta victoria Más presión al Chelsea Para que le gane al Tottenham Porque si no le ganásemos al Tottenham En tema de diferencia de goles Estaríamos nosotros por detrás Por lo tanto, estaríamos a cuatro puntos Y las jornadas van pasando Es decir Eh, no solamente Vamos a tener Lo que quiero decir es que Vamos a tener que ganarle Al Tottenham por cojones Es lo que vengo a decir Porque si no nos la vamos a jugar Bastante Bastante más Pero bueno Vamos a empezar por partes Vamos a las semifinales de una Champions League Es que no, no, no es poco Eh A ver La rueda Bueno, rueda de prensa más o menos Está en buena forma Los jugadores son profesionales Tenemos que entrar magníficamente Eh Love to Chick Love to Chick No sé A mí es que Love to Chick No, no Ha jugado muy poco La verdad Muy poco Love to Chick Y lo poco que ha jugado Es como que Eh Pues otra lesión Bueno Kovacic Se una en gol a Kanté Y a Pulisic ¿Cuánto le falta? Bah Seis semanas Tres meses Y Pulisic Nada Todavía le queda mucho tiempo de baja Bastante tiempo de baja Bueno, es más Kanté a lo mejor Ya no juega Bueno, ¿Cuánto queda de temporada? Porque no queda mucho Bueno, vamos a ver las otras semifinales de Champions Pues el Bayern Vale, pues de que pase Entre el Leipzig Y el Chelsea Se enfrentará al Bayern de Múnich En la final 4-0 le remontó el Bayern Porque Liverpool tenía más ventaja Con respecto al Bayern Por el partido de ida Pues le han remontado 4-0 Lo han metido los alemanes A los ingleses Madre mía Madre mía Bueno A ver Hubiera pasado el Liverpool Hubiera pasado el Bayern Que finalmente fueron en ellos Iba a ser un partido En el que es Si llegasemos nosotros a pasar No apartaríamos como favoritos Bueno Realmente Es que yo nunca hubiera imaginado llegar A las semifinales de Champions Con este equipo Porque la verdad es que el equipo Tiene unas carencias interesantes A ver A cambio Pero por cuánto No Quiero ver la noticia Esto 114 millones 114 millones Se podría ir sola Bueno Es un gran jugador Esa es la realidad Bueno Vamos a ir haciendo esto Y luego nosotros Como sabéis Luego modificamos Según nosotros Vayamos Vayamos viendo Y la verdad Es una semifinal de Champions Yo no querría hacer rotaciones Más allá de que sean obligadas Por lesiones Porque estén para X cantidad de minutos O lo que sea A ver Pues He hecho unos cuantos cambios Vamos a ver He estado viendo Y el Toddeham Va a haber dos días Y luego Toddeham Luego dos días Y luego Everton Tiene mala pinta La verdad Tiene mala pinta Porque vamos a tener que hacer rotaciones Y entre Que tenemos algunos jugadores Clave lesionados Y tal Pero bueno Vamos a ver He hecho cambios He metido Isco por Havers Havers sí que es verdad Que no tiene alto reglación Tiene bajo Pero en un partido así Me la quiero jugar cero E Isco Es otro nivel Por tanto Si fuera bien Me gustaría quitar El minuto 60 a Isco Por meter a Havers Pero bueno De primeras meto Isco Porque no me fío nada Otro cambio Metemos a Timo Werner Por Vinicio Yurion No es que Vinicio No esté mal para nada Pero creo que Timo Werner La Champions que se está haciendo Es brutal Y merece jugar A las semifinales de Champions Es por merecimiento Más que nada No porque Vinicio Juega mal Sino porque Timo Werner Se lo merece Se lo merece Al final me ha gustado Timo Werner Y se merece jugar este partido Luego Fabián y Mason Mount Aquí pues bueno Como decís No está disponible Pues no hay esa opción Así que tal Luego Chilwell James Aquí estaba puesto Espelicueta Por donde James Vamos a meter a él Va a generar Porque Espelicueta Supuestamente dice Que no hace prueba física Pero no está del todo Recuperado Y luego meto Papete por Tegosilva Tegosilva la verdad Cada vez me está gustando menos Tiene algunos fallos De novato Y de ahí pues bueno Papete y Tomori Que de primera Serían los centrales titulares A la temporada que viene Luego a nivel de banquillo Pues he tenido un poquito De dudas La verdad Un poquito bastantes Finalmente como central Suplente número uno Vamos a meter a Christensen Tenemos a Havers Tema Espelicueta Creo que lo voy a dejar Pero tengo miedo Porque lo bueno Espelicueta Que te cubren los dos laterales Y tal Pulis y Chilwell Presionado Ugarte Estuvo a punto de petero Porque realmente A nivel de medio centro Tal cual No tenemos ninguno No tenemos a Zijes Que es más avanzado Havers Que es más avanzado Vinicio Que es un extremo Bueno vamos a quitar De Thiago Silva Pues si vamos a meternos Ya está Si porque tenemos A Christensen Así que listo Muy bien Mentalidad Voy a salir con equilibrada No voy a salir ni con defensiva Ni con ultra defensiva Ni con equilibrada Si salimos a defender En minuto cero Vamos a perder Luego a nivel de juego Pues vamos a enfocar El juego por el medio Vale Esto se queda exactamente igual El resto Esto no se ha movido Con respecto Al partido anterior Y esto tampoco Con lo cual La única modificación Que puede haber Es la mentalidad Y el juego por el medio Dicho esto Vamos a por el encuentro ¿Vamos a sufrir? Si ¿El rival también va a sufrir? Espero que si Espero que sea un partido La verdad Donde si defensivamente Estamos sólidos Defensivamente estamos sólidos Lo tenemos Aunque luego no está Que estemos mal Pero si defensivamente Somos un buen bloque Lo tendríamos Lo tendríamos Quiero decir Ah bueno Sería levantar los brazos Voy a decir esto Venga 90 minutos A no ser que haya una prórroga De ver quién está En la final de Champions Contra el Bayern de Múnich Venga Le ganas Le ganas Viento Mori Vale Tenemos que salir a presionar Seguimos a presionar Vale Encima Encima Nuestra Bien Fabián Perfecto Muy buen bloque defensivo Todos estamos muy bien ordenados Están muy bien ordenados Había poco espacio para pases Madre que tragada Madre mía que tragada Bueno Timo Werner A ver Uy Perdón Que el croma se vuelve loco con la Uy dios Que tengo Madre mía Perdón por el croma Chicos Es que se me olvidó Que tengo camisa blanca Con esto blanco Bueno pues Madre mía Que tragada Chaval Voy a ver si poniendo más luz Se arregla esto Es el problema del blanco El problema del blanco El problema del blanco Con el croma Es que se vuelve loco Es el problema Entonces Al dar más luz Se puede Vamos No Se puede a veces arreglar No sé tío Se me olvida que el blanco También da problemas Bueno A ver Lo siento me supongo A ver también puedo retocar una cosa Esperar Vale he retado con poquito A ver si así está A ver si así está mejor Venga Vamos Bájala Bájala No Buen cabezazo Síguelo Presiona Un bloque Tenemos que estar bien ordenados Atrás Eso es Presionamos 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 Sigue a Closterman Que buena jugada Le he envió afuera Pensé que le había parado Le he envió afuera directamente A ver lo que iba diciendo El gol Se la ha tragado el portero rival Yo al menos pienso que se la ha tragado Se la ha comido Al menos es mi En mi pensamiento Y eso sí Menos mal que hemos metido a Timon Berrell Pues ha marcado Ha marcado el gol Así que Por ahora fenomenal Al haber marcado este gol ¿Qué tiene que hacer Leipzig ahora para pasar? Vamos a ver Antes estaban dos goles ellos Del 0-2 De forzar una prórroga Donde no habría quien Todavía No se sabría quien pasaría Pero habría una prórroga Actualmente ahora es imposible que haya prórroga Vale A ver este gol Ya no No puede haberla Da igual el resultado No puede haberla El Leipzig tendría que marcar Los cuatro goles Cuatro goles ¿Por qué? Porque si nos marca tres gol Ah no Tres goles Perdón Sí Tres goles Tres goles Perdón Nos tendría que marcar tres goles Porque si nos marca tres goles Sería tres a tres Pero ellos habrían marcado tres goles fuera de casa Mientras nosotros dos Tres goles Tienen que marcar el Leipzig ¿Es posible? Hombre A ver Pues posible es Sí que es verdad ¿No? O sea Por poder pueden hacerlo Por poder pueden hacerlo Pero La sensación es que No tiene pinta Es decir La sensación es que nosotros Defensivamente estamos bien En la realidad estamos bien Y el contraataque estamos peligrosos Sí que es verdad Que si juntas a ciertos jugadores No Los pases de disco Luego Los balones largos Que pueden dar Por ejemplo Cuidado Cuidado Gol Uf Que bueno el portero Que va a dar Luego Las carreras que pueden dar Por ejemplo Pues Timo Werner El El Halsonodoy Y tal Pues interesante Y luego también hay que decir Que Uy gol Esto es gol Gol No hay que decir que Abraham Baja muy bien las pelotas aéreas Pues ya está chicos Yo creo que estamos en la final Pues No os voy a mentir Si os digo que creo Va a ser un poco loco Pero en las semifinales de Champions Voy a hacer tres cambios Bueno Puedo hacer cinco Creo que voy a hacer cinco cambios Voy a quitar jugadores titulares Más que nada para el partido contra el Tottenham Creo que el resultado que tenemos Nos lo permite La verdad Nos lo permite Es que ahora mismo Nos tiene que marcar cuatro goles El Leipzig Cuatro Que puede pasar Hombre Pues puede pasar O sea Realmente en el fútbol Estas cosas pasan Pero Lo veo complicado Entonces quita discopón A Havers Vamos a poner Ahogarte Por Mount Vamos a quitar jugadores Que son clave Que son clave Luego vamos a meter a Christensen Por uno de los centrales Ah bueno No espérate Los laterales Si es verdad Los laterales Tío es que me encantaría Que jugar a Azpilicueta Es que Azpilicueta macho Cuando vas a estar bien compañero Que se le ha pasado Le he suenado toda la vida Que me da miedo Que juegue a Azpilicueta A uno o los dos Pero claro Vamos a Es que claro Me gusta el por Azpilicueta Me gusta el por Azpilicueta Vamos Bueno Quita Quita menos a Papetti Y vamos a hacer tres cambios No me acuerdo Si habían tres o cinco cambios Pero bueno Voy a empezar Si son cinco Empiezo con tres Y si son tres Pues ya los he hecho Entonces bueno Ya lo veremos más adelante Venga Minuto 61 Al menos quitamos jugadores importantes Esa es la realidad Isco que es clave Está descansando El chaval este Media punta Que no me acuerdo Maison Mount Que es importantísimo Pues está descansando Y luego Papetti Que para mí Papetti Es el mejor central que tengo Que buena jugada esta Es una muy buena jugada esta Luego Papetti Que para mí es el mejor central que tengo Pues también A ver Es un juego un poco rara Porque al final hay tres rebotes O sea tres rechaces Que se la gana todo el Ipsy Pero la verdad La jugada en sí no está mal O sea sí que es verdad Que este es un centro un poco más random Pero este pase que hace atrás Es una maravilla Ese pase que hace atrás Es una auténtica maravilla Porque descarga el juego Despista los defensas Y además es un pase con sentido Es muy Tiene bastante sentido ese pase O sea que Muy bien Y luego pues bueno Si tuvieron el punto de fortuna Del tiro Rechace Tiro Rechace No que le vayan a él Y tal Pero bueno Vale Cuanto Mori A ver Yo por ahora el partido No le veo peligro Sinceramente Puedo ver peligro Eso sí que lo está En si ganamos o no el encuentro Y me habló de ganar el encuentro O sea De este partido Pero la eliminatoria la veo Por ahora vamos O sea Tres goles Tiene que marcar en nueve minutos Voy a ver si puedo hacer algún cambio más Voy a meter a Azpilicueta Yo no sé Pero a Azpilicueta ya A ver si empieza a jugar de una vez A ver Quita No, no puedo hacer más cambios Vale, perfecto Pues son tres Es que alguien me dijo que eran cinco cambios Pero no, no A lo mejor me estoy equivocando de A lo mejor me estoy equivocando de 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 torneo No lo sé Pero me suena que me dijo que en Champions eran cinco cambios Uy, que buen pase El pase de Timo Verne Era una maravilla El pase de Timo Verne Era una auténtica Que buen pase Que buena Madre mía Fue una jugadón Creo que Tami Abraham Llega demasiado Demasiado justillo Justillo Al pase que le da Hudson Y ya creo que con la La puntera Ala, ¿qué haces? ¿Pero dónde vas, tío? ¿Pero qué tiro es ese, tío? Pero Bueno No entiendo muy bien si disparo Pero vale Y nada Vamos a la final de la Champions Vamos a la final de la Champions Vamos a la final de la Champions Vamos Verne ¿Te haces hack-trick? ¿Te haces hack-trick? Bueno, 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 bueno Ay, qué pena Qué bonito hubiera sido un hack-trick de Timo Nada Va a pitar Nada, queda un minuto Esto está hecho Esto está hecho Está hecho Bien Bien Hudson Bien ayuda defensiva Pues Hemos llevado el Chelsea La primera temporada a la final Qué brutalidad Qué brutalidad Vamos O sea, si yo hubiera dicho Venga Temporada ideal para ti Dentro de Claro De no volverte loco en Pryant Ganarlo todo No Un poco más ¿Qué crees? Pues Sinceramente No hubiera dicho llegar a la final de la Champions Para nada Hubiera dicho llegar a cuartos Que era el objetivo Y me parece Me parece bien Una locura La verdad No creo que lo ganemos Pero sí que es verdad una cosa Es a partido único Partido único Es fútbol Uno nunca sabe, ¿no? Con lo cual veremos Enhorabuena Es que no hay otra cosa que decir Enhorabuena Habéis jugado muy bien Habéis llegado a la final Hasta a mí me habéis sorprendido Es que Enhorabuena Es que no puedo decir mucho más Mira, estamos en el mundialito de clubes Es que además vamos y estamos en el mundialito Es que es Es Luego tengo Bueno, es que no sé No tengo palabras Es la realidad No tengo palabras Bueno, pues estamos haciendo la rueda de prensa Justamente del prepartido contra el Tottenham ¿Vale? La tenemos ya hecha Estamos ya bastante cerquita del encuentro Estamos, bueno, justamente un día Un día antes Y bueno, realmente no había nada interesante No ha pasado nada Con lo cual Bueno, lo único Mi equipo técnico me ha dicho Que a Azpilicueta Pues le queda poco tipo de contrato Le queda, creo que Un año de contrato Y me dijo que bueno Que si queremos sacar dinero Que lo vendamos ya Yo realmente no quiero venderlo Así que he puesto lo de Que el negocio El lector deportivo Una renovación A Azpilicueta Pero Azpilicueta ha dicho Que no tiene ningún interés A día de hoy De renovar con el Chelsea Por lo tanto Mira, me está guardando partida Por lo tanto No vamos Bueno Mi idea es renovarlo ¿Vale? Pero bueno, veremos Bueno Dos equipos que nos jugamos Cosas muy importantes Nosotros Nos jugamos Luchar por puestos de Champions Tottenham Luchar por puestos de Europa League Son dos objetivos La verdad Bastante importantes Para los dos clubes Y veremos A ver que ocurre ¿No? Pero Va a ser un buen partido Jugamos en nuestro estadio Esa es la parte positiva Jugamos en Stamford Bridge Y espero que eso Se haga notar en el encuentro Esperemos que sí Va a ser un partido La verdad Muy movido Me imagino A ver, Rudiger Mínimo No está adecuado No está Tío Pero bueno Y habría que Pero bueno Cuando va a estar Pelicueta Bien, por favor Pero si es que se ha pasado Se ha pasado como dos semanas En la misma desitura Pues nada Pues nada Joder, ponerme ofensiva Contra el El Tottenham es la muerte Eso sí que no lo voy a hacer A ver Tenemos un problema Con jugadores cansados Y entre lesiones Y tal A ver Os comento El equipo en general He metido a Isco Lo único cambio que he hecho Con respecto a lo que me ha recomendado El segundo entrenador Es que yo he metido a Isco Y he metido a Papetti Portomori ¿Vale? Son los dos cambios que he hecho El resto es igual Lo que pasa es que me he hecho Algún cambio de maquillo Vamos a ver Timo Verde está cansadete Y Chilwell también está cansadete ¿Cuál es el problema? Que está Azpilicueta Dentro del terreno de juego El segundo me vuelve a decir Tío Que juega Azpilicueta Y sí que es verdad que es O juega Azpilicueta O nos comemos un Un rosco Porque Más que nada James Que es el otro lateral derecho Está bastante cansado Con lo cual creo que Azpilicueta Va a tener que jugar El problema está Que si Azpilicueta Se nos llega a romper Ahí puede haber problemas Ahí podrían haber problemas Pero bueno Chicos yo que sé Azpilicueta lleva dos semanas Estando con el equipo Es que yo No sé O sea que juega tío De una vez Entonces Este es un poco Este es el equipo titular Y el equipo suplente Es lo que a mí me genera Muchísimas dudas Porque Me gustaría meter la verdad A James por si acaso Pero es que no tengo A quien quitar Entonces me genera Bueno CJ CJ la verdad es el que me sobra Pues CJ ya estaría Bueno Me sobra CJ CJ es que lo quiero vender No me gusta nada Bueno mentalidad Vamos a ir con una mentalidad Equilibrada Podríamos sacar Si que es verdad Cauta Pero tenemos que ir a por el partido Así que vamos a poner equilibrada A nivel de juego Vamos a jugar exactamente Con la misma idea Estrategia Que en el encuentro anterior Vale Ninguna Bueno esto si que ha cambiado Bueno si es verdad La niña de presión Así que venga Dicho esto Vamos a por el partido Bueno Venga Espero no cargarnos O sea Vamos bien O sea la realidad Vamos bien tío Estamos bien Estamos bien Vamos Confiemos en el equipo Venga Confiemos 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 Vamos Venga Venga Vamos Vale Atentos 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 Persíguelo Persíguelo Sigue a Kane Fuera Madre mía Lo que acaban de fallar Madre mía El tiro a boca a jarro Que acaban de fallar Menos mal Baja la bra Nuestra Bien 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 Vamos Disco Tira Al palo Tira Pero tira Habers De verdad Tira Habers Coño Tira Vale Muy bien Buena jugada Muy bien Disco con el disparo Lo hizo ahí El porto del lado Tapó bien Despejó bien Luego Vinicio Con su velocidad Que vinicius Muy rápido Llega ahí al límite Y una pena Del palo Al final Y luego Habers Se quedó empanado Tío Habers Coño Se quedó super empanado Macho Venga Minuto 33 Ya Venga Vamos 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 Minuto 40 Va a acabar así El primer tiempo Va a acabar así El primer tiempo Va a acabar así El primer tiempo Bueno A nivel de disparos Tienen ellos Un disparo más que nosotros Y a puertas Estamos iguales Tienen un poco más La posición Nosotros un por ciento Más de pases Completados Bueno Muy igualado Muy igualado Muy igualado Muy igualado Muy igualado Partido 50-50 ¿Qué Kane es este? ¿Cómo? Ah Harry ¿Cómo? ¿Qué Kane es este? ¿Está jugando con Harry Kane De medio centro? Eh ¿Qué coño? Chicos Eh ¿Hay algo que se me está escapando? ¿Está jugando con Harry Kane De medio centro? ¿Qué es Harry Kane? ¿Es Harry Kane? ¿De medio centro? ¿Qué es Harry Kane? ¿De medio centro? ¿Yo qué sé? Vinicius De medio centro O lo que sea Y madre mía La que me liáis Acabando de cambiar de forma Se ha puesto una formación defensiva Tío Eh De verdad Havers Es que Havers es una mierda Tío No aguanto un partido Havers Vamos a meter No Vinicius Vamos a dejar Es que Tengo el medio campo muy cansado Me gustaría meter a Timo Werner Pero claro Vinicius es el que está descansado Eh Vinicius es mejor por la Vinicius por Isco Vale Pon a Vinicius por la derecha Pon a Isco De media punta Pon a Timo Werner Por la izquierda Isco de media punta Vale 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 Luego vas a hacer Con una mentalidad positiva Y vamos a cambiar Aquí alguna cosilla Eh Vas a adelantar esto Y vas a enfocar por la izquierda No Vas a enfocar por las bandas Bueno Por las bandas ¿A quién tendríamos? Vinicius y Berner No Enfoca por la izquierda Enfoca por la izquierda Vale Dar charla al equipo Hazlo Confirmar Eh Y dale Estamos en el momento Clave del partido Eh Venga Nuestra Bien Fabián Cuidado Fabián ¿Qué haces Fabián tío? ¿Qué haces? Nuestra Nuestra Bien haz pelicueta Venga Vamos haz pelicueta 177 Venga 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 Eso es Vamos Vinicius Al palo Otro palo Otro palo Dos palos Lleamos ya en el partido Dos palos Lleamos dos palos Se nos va el United Se nos va el United Se nos va el United Se nos va el Manchester United Empate 0-0 Bueno La última del partido Es sacar Central Y rematar Venga Vamos No Lo que me ha fallado Isco No Lo que me ha fallado Isco Lo que me ha fallado Isco Lo que me acaba de fallar Isco Tío Lo que me acaba de fallar Isco Lo que acaba de fallar Isco Puede valer El puesto en Champions League Tío Que me ha ganado alguien Que tiene Harry King De medio centro Bueno Me ha patado Perdón Mierda Bueno Ay Venga ya Estamos a dos puntos Es que ahora tenemos que ganar Es que estamos obligados a ganar Ahora estamos obligados a ganar Estamos obligados a ganar Que partidos nos quedan de Premier Estoy muy orgulloso Ha contenido de forma efectiva No me voy a preguntarme No hay que hacer Que partidos nos quedan de Premier He visto por ahí el Everton Nos queda Everton West Brom Crystal Palace Manchester United Son cuatro partidos Uno, dos, tres, cuatro Vale Estos son los partidos que nos quedan El Everton ¿Cómo va? Van penúltimos El Everton Va penúltimos Joder Pero es que se está El Everton se está jugando a salvación Tío O sea Es que lo van a dar todo ¿Y el West Brom? ¿Dónde está el West Brom? El West Brom Joder El West Brom está jugando puestos de Europa Tío No me puede tocar un rival Que no se esté jugando absolutamente nada El Crystal Palace Vale El Crystal Palace no se le juega nada Pero claro De aquí a esta jornada Ya puede Puede que ya no No juguemos nosotros tampoco nada Bueno Bueno Sea lo que sea Lo dejamos por aquí Espero os haya gustado Cuideros Hasta la próxima